Bueno, muy bien, Marianita, para salir el fin de semana sin gastar un manguito, estamos fin de mes. Estamos fin de mes, este es el último viernes de mayo, así que los bolsillos están ajustados. Anote, doña Jovita, alguna cosa que pueda hacer en Córdoba este fin de semana. Y mira, empiezan hoy las actividades, hoy es la clausura de la muestra Igual, Semejante, Desigual, Poéticas Sociales. Entre las 9 y las 18 en el Cabildo van a poder ver esta clausura de esta obra. También el ballet municipal se presenta a las 8 y media de la noche. Lento, mirá que está anotando. Ah, bueno, yo después se lo paso. Jovita, no se preocupe. Pasándolo por mail. En el CPC Colón, el ballet municipal se presenta entonces hoy a las 8 y media de la noche. También en el ensamble municipal de música ciudadana, esto es en el marco del ciclo Viernes Culturales, a las 9 de la noche en la Mutual Más, que queda en la Casa Entre Ríos. El sábado mañana tenemos el ensamble municipal de música ciudadana, en el marco del ciclo Almacén del Tango, a las 8 de la noche en la Casa de Pepino, ahí en Güemes, que vas a dar una vuelta, aprovechá que la feria está hermosa. También en el ciclo Músicas del Mundo, se presenta la banda sinfónica de la provincia a las 9 y media de la noche en el Teatro Libertador San Martín. Para eso hay que ir a retirar las entradas, así que vayan con anticipación. Y el domingo les recomendamos esta muestra del Museo Genaro Pérez, una muestra permanente de pintura cordobesa, muy interesante, que queda en la Avenida General Paz, entre las 10 y las 8 de la noche van a poder disfrutar de los pintores cordobeses, que hay muchísimo talento para ellos. ¿Anotó todo, Doña Jovita? Sí, ya va. Bueno, y después el jueves que viene, quiere ver a la Doña Jovita el Teatro Reco. Está bien. Gambeteando pecado. Gambeteando pecado. Entre rezos, recesión, la Biblia y la levadura. La Biblia y la levadura. Está muy bien, lindo. Está rodizado, Doña Jovita se rodiza. No, para escribir siempre. Ah, sí. Para escribir. Sí, pero nunca se la ha visto rodillada ante las cosas de la vida. No. Yo me pongo de rodilla porque soy católica, apostólica serrana. Y cuando era moza, cuando era moza, se arrodillaba también cuando era moza. Cuando sigue el joven, claro, por la triunfa que se da nido. Sabe que yo estoy se implantando cruciando con una picardía estable, con el fin. Y me está reído. Está muy bien. Muy bien. Bueno, las 10 con 38. Veamos lo que pasa. ¿La no? ¿Sí? ¿Cómo? Las 11. Las 11. ¿Qué pasa? Le pimpiaron, Doña Jovita.